¿Tú sabías eso? Tengo una pequeña queja, porque el alcalde hizo una actividad para las madres. Ay, 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 ay. Donde ahí fueron unas doscientas y pico de madres, más o menos, cientos y pico. Pero llegaron como sesenta, ochenta, o treinta, qué sé yo, regalos. De la cantidad que había, según los informes que tengo, porque tampoco nos invitaron a nosotros como equipo de trabajo, llegó un quince por ciento para las madres, para entregarle lo que es su regalo o un presente. Entonces, coño, alcalde, así no, no relaja, así no. Hermano, pero esa es la velocidad que él tira. Él los otros días estaba sobrevirado. ¿Tú te sorprendes? Ese es su lanzamiento, su retica setenta y dos millas. Porque, mírale, y le llevó, ¿a quién fue que llevó? Fernando Villalona. Entonces, él estaba con su voz, muy sécil que tiene, que cobra un menudo, Fernando Villalona. Sí, coño, el alcalde llevó una vaina dura, una gente bien. Pero el alcalde no llevó, yo escuché como que llevaron un salsero a esa actividad. No, yo no sé. Yo a actividad del alcalde no voy, personalmente yo no voy. ¿Y por qué? No voy, hermano. Pero ese es tu alcalde, hermano. Él es el alcalde del municipio y el alcalde del PRM, pero no es mi alcalde. No es tu alcalde. Pero independientemente de eso, fue un fiaco esa actividad. Y yo espero que para la próxima del año que viene, por lo menos lo busquen la vuelta a eso y que traten de hacer una cosa por todos los altos, que le pidan asesoría a los demás políticos que han hecho esa actividad multitudinaria para que quede bien, porque al final no es el que queda mal. Queda el partido, queda el municipio, queda el país, queda el gobierno, queda todo. Yo creo que Andújar debiera pedirle asesoramiento a Levy Bautista para que aprenda a hacer actividades como la que hizo Levy el pasado domingo. Sin embargo, también me escriben acá, veo ahora.